Blank Beats Production Botezado de botellas, una noche más sin ella Ahora me guían las estrellas, he cambiado por la vieja Botezado de botellas, una noche más sin ella Ahora me guían las estrellas, he cambiado por la vieja Sigo en cada bioma y sin ella, ahora viendo las estrellas Mis pulmones no se queman Dime si lo que era él o me quieres a mí Que te perdí a vos, me encontraron a mí Que yo sigo con dos, bichis que soy así Que soy así, dos bichis, una brama, la luz de tu cara Esto es flow, se derrama, que yo quiero más lana Que yo quiero más lana Entramos al party, tú furio enfocado Que te miro en los ojos y mi coco polao Que no quiere a nadie, que no sea yo Que no quiere a nadie, no tiene esta voz Yo la roto y yo la pongo a rezar Que va y no vivimos si no va a llamar Yo no te escribo, me vienes a buscar Ahora me explota el celular Y ella quiere sexo, eh Está loca por mi peso, eh Ella ve mi progreso, ¿eh qué? Me llevo todo en peso, yeah Voy pesado de botellas Una noche más sin ella Ahora me llaman las estrellas He cambiado con la IECA Ah, ah, ah Sigo el cavioma y sin ella Ahora viendo las estrellas Mis pulmones no se queman Ah, ah, ah Yo sé que me quiero aunque no quiera Pido un beso amable como de novela Ahora esta página la controlo como quiera Pero mañana ya no sé lo que me espera Voy amanecido por la city con dos FIBA Una me ama en secreto, otra me cuida Mis hermanos me esperan en la salida Hay un hermano que me cuida desde arriba Bichis, espero que siga Dile a tu novio que ella no se persiga Que mi banda que sigue Para arriba Pasado de botellas por la city la vi Yo también, qué suerte, me encontré una beat La invité a tomar un trago y me dijo que sí Arrancamos a mi cuarto y prendimos a shit No quería nada conmigo Solo quería que fuéramos amigos Yo que la veía con otro sentido Se fue con su novio y yo tomando una Reebok Yo empezado de botellas Una noche más sin ella Ahora me guían las estrellas He cambiado por la IECA Sigo el cavioma y sin ella Ahora viendo las estrellas Mis pulmones no se queman Ah, ah, ah No quería nada conmigo No quería nada conmigo No quería nada conmigo No quería nada conmigo